¡Ay, tampoco! ¡No exageren! Bienvenidos, aquí estamos de nuevo con ustedes, esta recua de sinvergüenzas que tanto los quiere, les saluda y les da la bienvenida a otro capítulo más. Como cada lunes a las 9 de la noche en estreno o cuando lo quiera ver, cuando necesite que una sonrisa salga de ese hocico, ponga usted los de la culpa. ¡Bienvenidos! ¡Aquí arrancamos nuestro programa de hoy! Estamos grabando en un teatro nuevo con más gente. Esto se nos está saliendo de las manos. Estamos descontrolados, ¿no? Estamos empoderados. Este colegio me trae, bueno, el teatro me trae recuerdos muy bonitos de hace muchos años de una persona que estudiaba acá y me partió el corazón. Pero... A mí me partió el corazón alguien que no vino. ¿Quién no vino? Sí, no la conozco, pero el teatro está completamente lleno. El soldado, muchísimas gracias a nadie me lo bendiga. Pero píjense que ahí hay dos sillas vacías. Eso significa que hay una pareja que se perdió antes. No. Sí. Hubo alguien que, no, pues ni mierda, pues ya no vamos. Ah, pues no vamos, que no hay que... Te iba a decir, esos están emputadísimos en el carro. ¡Sí, ve! Yo le dije que saliera temprano. Era una pelea. Y en este momento, los que están allá en gallinero, ah, pues ya, ya, adelante había silla, hombre. No, Jordica se fue. Pasemos. Una pareja, una pareja. No, porque después llegan los tres. Vale, pasé dos parados. No, maricas. Listo. Vaya hasta Soacha. Vaya, vaya. Tato. Toca ir hasta gallinero, hasta gallinero, hasta gallinero. Tato, esté pequeño. Viene atrás, viene atrás, viene atrás. Tato. Compro la que sobre, compro la que sobre. Venga, 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 ustedes dos, venga, venga. La vaina. Tato, Cristian. Ya, ya. Todo bien. Que sean bonitos porque esos salen en cámara, ¿no? Filas. No, yo hice todo lo contrario. Los vi ahí como dije, ay, pobrecitos. No. Tato, allá hay otras dos. Ah, sí, 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 mire. Acá, ustedes se pueden sentar acá. No, pero sí, sí, está. El muchacho está lindo. A mí me gusta con... A ver, por acá. Tiene algo lindo en el pelo. Sí, este más me gusta porque el bolso le sale con la chaqueta de cuero. Sí, lindo el bolso. ¿Qué es eso? Esto nunca se había visto, nunca. ¿Nunca? Cuando en un concierto el artista se había bajado a pasar a alguien, hacer el upgrade en vivo. Eso solo se vive en los de la culpa. Marica, ni a Avianca lo asciende a uno así. Miren. Nosotros deberíamos hacer como Avianca y también revender, hijueputa. O sea, sobrevender cupos. A este me lo traje porque tenía una cara de cuy. Vean y ver, a ver. ¿Familiar? ¿Es familiar de Henry? Sí, es familiar de Henry. Muestre, yo verifico eso si tiene cara de cuy. Venga, señor, venga. Se estaba riendo litica la cara de cuy. ¿No? ¿Cierto que sí? Mentira. Bienvenido, hágase por allá. Miren, allá están ustedes dos. El certificado cuy 9000. Tato, usted es muy buen comediante, pero como acomodador, huevón. Sí, bailas. Oiga, Tato. Lo que yo quiero también es ver usted qué va a hacer cuando lleguen los dos dueños originales de ese hijueputa asiento. Tato. No, porque en la boleta. Vamos a estar a la mitad del choco. No, madre mía, ya la gente. Porque nosotros decimos, eso fue Tato. No, porque en la boleta dice que después de la hora de inicio ya no se responde por sí. ¿Eso dice? Ah, sí. Claro. Así que ahorita hay piedras a saltarse todos, pilas. Y les juro que ahorita ya atrás hay otra pareja peleando un mal. Si hubiera traído hoy el escote que yo le dije, o sea, huevón. Estaríamos allá adelante. Además de estar aquí y de grabar aquí, vamos a grabar también en diferentes ciudades. Porque la gira nacional de Los de la Culpa se viene en julio. Vamos a estar en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Ibagué y en Bucaramanga. Y en las redes de Los de la Culpa están los enlaces para que compren las boletas y nos vemos en esas ciudades. Así es. En julio vamos a estar en gira nacional de Los de la Culpa. Los esperamos. Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. Allá estaremos. Y cabe aclarar que hay más ciudades por confirmar, ¿no? Sí, claro. Les estaremos diciendo más ciudades y cuando estaremos de nuevo en gira. Pero ilusionemos un poquito, ¿no? Villavicencio, Armenia, Manizales. Y por eso ya vinieron desde allá. No me enegrían a Pereira. No me enegrían a Pereira. Pasto, pendientes porque hay posibilidades. Depende, depende de los empresarios, pero hay posibilidades. En Pasto se lo van a comer, hermano. Dios quiera, Corono. Arrancamos. ¿Qué pasa me está viendo, pues? Arrancamos Los de la Culpa como siempre lo arrancamos. Con esto que se llama el hashtag en Los de la Culpa. El hashtag es... Me da miedo, pero... Me da miedo, pero... A mí me da miedo, pero... Me gustaría ir a un bar swinger, por ejemplo. Pero si no tiene pareja, ¿cómo? Le falta un requisito importante, ¿no? Es lo que quiere ir es a putear, güeyón, digamos. Oiga, ¿será que habrá bares swinger de pajuelos? Por ejemplo, como que quieren intercambiar la paja. No, pero a ese no quiero ir. Eso se llama una cárcel, tato. Se va a la cárcel y lo pajean. Y lo pajean, lo sé. Yo una vez... O sea, no contra su voluntad. Pero eso pasa. Yo no sé si les he contado... Yo una vez fui a un bar swinger con Lady. Pero no, me sentí como cuando... Porque me pasó literal cuando uno en el barrio iba a jugar fútbol y... No, ya estamos completos. Solo ella. Eh, ya. No. Y yo me quedaba al gol. Claro. Por eso es que me da miedo. Peloto. Jugando coca. Pero si ve que si se puede uno pajear en un bar swinger. Bueno, pues sí. Yo tenía razón. Me da miedo, pero... No puede pajearse si es el mesero del bar swinger, ¿no? O sea, sería horrible. No, me imagínese. No, no sé. A ver, Henry. Para pajearse en un bar swinger, usted tiene que ser muy fanático de Batman. Para que lo den por fuera de todo. ¿Para qué? Ok, yo no entendí tampoco. Yo tampoco. No, yo tampoco me entendí. Esos chistes no se los vamos a dejar hacer en la gira. Yo en mi mente tenía otra cosa. Tampoco me entendí. A ver, Henry. Me da miedo, pero... Me da miedo, pero... Me da miedo, pero me gustaría que el Bucaramanga ganara alguna vez la liga Betplay. Sí, sí. ¿Cómo se llama la hinchada? ¿La hinchada cómo se llama? La de Fortaleza Leoparda Sur. ¡Es verdad! Fortaleza Leoparda Sur. No, Sur. Sur. Ah, ¿por qué le da miedo? Me da miedo porque hace 73 años hicieron el equipo y nunca han ganado ni. ¿Dónde gane? O sea, Marica, Bucaramanga se es barata. O sea, nos volvemos locos. Ustedes están con equipos que están acostumbrados a ganar. Pero después de 73 años, un triunfo. Marica, debería ser como ser virgen hasta los 73. Te pierde la virginidad y es con paro cardero. Atiraron miga culona como locos. Ustedes me contaron, ¿y cómo se llama? Que hay otra barra. Hay otra hinchada que es la hinchada más antigua de los abuelitos. Llamada la barra canaria. Ellos solo se sientan y hacen... No, y son re hinchas. Oiga, que hay de cierto en que allá en Bucaramanga tienen tanta fe que algún día el Bucaramanga va a ganar. Por eso construyeron el Cristo ese. Exactísimo, claro. Pero todos le rezan y él sabe que no puede. Por eso él está así. Ahí estamos dándole trago al cien a Dairo. A ver si nos llevamos. Tato de vía, me da miedo, pero... Bueno, me da miedo comer pastel de pollo. ¿Le da miedo? Sí. ¿Por qué? Porque resulta... Sí, claro, tiene que tener una explicación. Porque resulta que cuando uno muerde un pastel de pollo, como los hacen con hojaldre, hay una explosión de hojaldre por todo lado. Es como el Big Bang del hojaldre. Es verdad, es verdad. Y uno termina con hojaldre en el pelo, en el pantalón, en la ropa, hasta en el culo uno termina con hojaldre. Sí, sí. Y durante días. Y durante días, eso iba a decir, el hojaldre es como la arena del mar. ¿Sí me entienden? Igual de tóxico. Se baña y queda lleno de hojaldre. Exactamente, ¿sí? Entonces, me da miedo porque resulta que uno se esplota, o sea, uno se come y se hace una explosión de hojaldre. Y me da miedo. Es verdad que me da miedo porque cuando yo lo veo en otra persona, me da como lástima, ¿sí? Entonces, me da miedo que yo muerda y me quede toda la boca llena de boronas, de hojaldre. De hojaldre. Y que yo vaya a ir por el mundo sin que nadie me diga que tengo la hojaldre. A mí, ¿sabe qué me emputa de los pasteles de pollo? Que siempre que lo calientan, queda el pollo frío. Sí. ¿Cierto? Todo caliente, el hojaldre, que es el que se pega, el pollo frío. Todo caliente. Venga, ¿y a usted no le pasa cuando uno fue criado en una familia que es cuy? Mire, con la comida no se juega, no desperdice. Yo veo todos esos pedacitos caer. A mí me dan una gana de recogerlo uno por uno. Pero es que es muy difícil. Oiga, este cuy es miserable. No, a mí me enseñaron a no jugar con la comida. A mí los come, sí, yo también. Oiga, tengo una inquietud. Tato dice que le da miedo que lo vean con hojaldre en la boca y no le da miedo que lo vean así con esa puta pinta. No le da miedo salir así, weón, de verdad que... Yo sentí, Tato, por un momento... Yo sentí por un momento que eras Pablo Mármol, el de los Picapiedras. Pues me halaga mucho, me halaga mucho. Además que estoy todo vintage con mi camiseta así. Está bacán. No, es que el tema con el hojaldre es que a mí me da vaina porque no sé, no quiero verme como los niños de jardín que andaban con el moco por fuera. De pronto te cae hojaldre y te ves mal. Sí, no puede ver mal. Claro. Por ejemplo, en una primera cita y ella se quitarla miraba así. Vuelvo y repito, o sea, se contradice. No quiere verse como niños de jardín. Sin embargo... Oiga, pero hay otra comida que explota más cuando uno se la come. Yo le tengo miedo, por ejemplo, a comer quesadilla. Ese que tiene boca y yo dentro del queso. A mí me pasó. Una vez hace mucho tiempo, yo iba en un bus y entonces yo iba así con el quesadillo y lo mordí, pero con más ganas. Yo y el modelo poteó el bocadillo y le cayó a una chica que estaba al lado. Como un barro. Ese siempre es notas. A mí me pasó eso, pero que estaba caliente. ¿Sí me entienden? Que el bocadillo se calienta. Pues si eso viene frío. No, pero hay unas cosas que traen... Ah, sí, el pan de bono. Ya me acordé. Claro, claro. No, claro, como son tan iguales. Se llama quesadillo y... Ah, claro, el pan de bono. El pan de bono, parecido. Claro. Ricardo, ¿qué veo? Me da miedo, pero... Me da miedo, pero quiero contagiarme de una vez de la viruela esa del mono. Sí, yo no me mamo otro año encerrado. Sí, qué mamera. Que me dé esa mierda y me quito el tapabocas y ya. Apoyo, meto. Yo estoy con usted. O sea, yo no vuelvo a dejar encerrar ni por el puto. No sé qué va a venir, huevita. Así nos... Esto se vuelva de Walking Dead, huevita. O sea, nos volvemos zombies, pero no yo. De hecho, estos días en Twitter me preguntaron ¿Cómo sabe uno que tiene la viruela del mono? Y yo, pues debe ser que uno se rasca así, marica. Oiga, que veo. Si le llega a dar, me pido el primer beso para que me contagie. ¿Listo? Ah, sí. ¿Se transmite así? Sí. No tengo ni idea. No, ni idea. Sí, se contagia anal. ¿Anal? No, no, no. Sí. No con la salida. O sea, no es... Es más de un beso. O es un beso negro. La viruela del gorila, por el tamaño. O sea, que sí, quiero que me tienen que dar por el... Por eso en el planeta los simios decían que simio no mata simio. Tavo, me da miedo, pero... A ver. A mí me da miedo Tavo, pero trabajo con él. Tocada, pregúntales. ¿Qué no le da miedo a Tavo? Todos tenemos miedo de lo que va a contestar Tavo. A mí me da miedo que quede el viejito de presidente, pero me gustaría ver ese viejito en una reunión con el man de Corea del Norte. ¡Chino, hijueputa! ¡Pah! Y ese hijueputa... ¡Se mueren! ¡Ping! Sí, el man puede iniciar una tercera guerra mundial. A favor, me da miedo. Ey, Iván, me da miedo, pero... Me da miedo, pero... Y Dios mío, hijueputa, que no confieses unas buenas. Me da miedo, pero quiero experimentar. Venga, el de Corse... Lo que dicen del famoso punto G masculino. Sí, sí, sí. Porque lo he escuchado mucho. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Ay, usted! ¡Ay! ¿Qué dicen? No sé. ¿Qué dicen? Bueno, es que yo he escuchado. Ajá. Que Dios es caprichoso y nos puso el punto G por allá atrás. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? Entrando como a medio centímetro de lano, más o menos. Sí, 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 sí. Ah, pero está en poquito. Claro, esto es... Ah, no, no me va tanto miedo. Yo no pensaba que de pronto era nuevo. No, a usted le estimulan el punto G con una falane. Ya el resto es si a usted le gusta a la maricada. No, pero ¿sabes? No, no, pero sí, porque... No, hablando en serio, nunca le he practicado y muchos hombres... No sé si es el tabú, porque a mí estamos... Uno como que no mal empiezan a carecer por ahí. Y uno... Pero me gustaría experimentar, porque yo conocí una chica que dijo que no me acuerdo en qué trabajaba, de algo médico, médico. Ah, ¿qué? No, no, no. Sí, Chantal. Tengo a conocer hombres que cuando les hacían como un masaje prostático, creo que no. Sí, sí, sí. Literalmente ese... ¡Pum! Que se venían de una. Bueno, ahí sí, no sé. ¿Está vos? ¿Se viene uno de una? A ver. ¿Me hicieron masaje prostático? Ya sobrepasó mi conocimiento. Muchas gracias por su invitación a este prestigioso programa. A esta ponencia. Sí, a esta ponencia, a este panel. Deberían invitarme a la vaina esa de la conferencia sexual que ahora van a hacer en Barranquilla. Ah, sí, sí. Y va, Iván. Me dijo una vieja que era de gris porno. Me dijo, Iván va. Yo de pronto soy el presentador de los premios. Si no, vuelven a prohibirlo. ¿Cómo llevan a un man que no le dan el beso negro a una charla de culeo? Hipócrita. Me va a quitar ese trabajito. Oye, Iván, pero yo sí le recomiendo una cosa. Yo lo pensé mucho en dar ese paso de la exploración atrás. Ah, pero usted ya lo... Sí, pero fui solito. ¿Sí me entienden? Fue solo. Claro. Tato, entonces para luego. Sí, uno va, le hacen el masaje común y corriente, ¿cierto? Normal. Y después la muchacha pues empieza lo que llaman el acercamiento al sin pestañas, al... Así técnicamente. Así técnicamente. Y uno empieza más o menos como cuando uno come como hojaldre y se le queda adentro, está uno así. Qué horrible. ¿Qué? A más cardeo, a más cardeo. Usted está obsesionado con dañarle todas las comidas al pueblo colombiano, ¿no? Oiga, no, pero hablando en serio, yo tengo la... O sea, tengo miedo con hojaldre. Me da miedito porque no es fácil. Es rico, es rico. Yo creo que el día que lo pruebe, tengo que estar un poquito tomadito. Pero uno... Pero hacerle... ¿Eso dilata? Porque primero... ¿El trago? Claro. Si el trago hace que uno aguante más, ¿cierto, hombres? ¿Eh? No, se viene en rato. Él espera encontrar apoyo, weputa. No, no, pero espera. Pero dilata el tomarlo o echarse medio aguaro ahí en el culo. O sea... No sea bruto, Iván. Si hasta yo entendí, marica. Pues, marica, para que te dilate echándotela atrás, tienes que sentarte en el cuello la botella, marica. O sea, Marín. Bueno, voy a hacer una confesión, ya. Voy a hacer una confesión. A ver. Porque es que, claro, yo lo hice y permití que... ¿Pero solo? Sí, solo porque... Pero usted viene uno de uno, o sea, es como un botón. Pero si me dejaran terminar... Sí. Es lo que yo no sé. Ah, no terminó, no lo dejaron. Déjalo, déjalo. Siga, tático. Él estaba haciendo... ¿Me dejarán terminar o no? Bueno, cuente, cuente. Que es que, digamos, un día dije... Bueno, tanto se habla de eso en la culpa porque nació la iniciativa de la culpa. Todos. Y dije, pues, voy a probar que es la maricada. Y me lo metí el dedo. Me metí el dedo. O sea, este año sí. Yo no me lo he soñado de esa forma, la verdad. Pero sí voy a reconectar que dije... Ay, marica. Qué rico. No, es que vea, en serio, yo no he conocido de los hombres que han experimentado, no he conocido el primero que... Uy, no, qué mierda tan maluca, no, la verdad. No he conocido el primero. Y además, seamos sinceros, yo ya me estoy acercando a una edad en la que me va a tocar el examen de la próstata. Sí. Y yo quiero que si me penetran por primera vez no sea por una EPS, la verdad, no... No, no. ¿Y cuál fue el dedo que escogió, Tato? El dedo de un amigo. Qué bien, felicitaciones por ese avance con su pareja. Por eso, en los de la culpa vamos a hablar de... ¡Las parejas! Ahora ustedes van a contar una situación cuando fueron buenos maridos o cuando fueron buenos novios. Cuando hicieron algo que consideren que fue algo muy lindo, pero que las parejas no se lo reconocieron. Ustedes, ¡Ay, hice esto por mi pareja! Me dejé meter el dedo y después no me lo reconoció. ¿Qué? Por ejemplo, Tavo Bernate. Para este capítulo que estamos haciendo en este momento, recién llegaba a la ciudad de Medellín. Me fui a llevar a mi pareja de sorpresa a Medellín porque había un concierto de reggaetón que ya nunca había ido. Y yo fui, la llevé, le compré los tiquetes de sorpresa, primera clase, chévere, la llevé de palco adelante, hotel de lujo, toda la vuelta. Aprovechó y me dijo, ¡Ay, mira, yo tengo cinco años que no vengo a la ciudad de Medellín, quiero ver a mi familia! Y le dije, pues, mi vida, no alcanzamos al que me dicen puto. Ah, ok. Ah, o sea, lo bueno que hizo fue lo del viaje. Exactamente, lo bueno que hizo fue el viaje, la llevé, o sea, una vena que ella nunca había hecho y porque no tuvimos una hora para ver a esa familia, entonces se emputó. Se emputó. Y ella dijo, puta desagradecida. Para el barrio, Tavo. Se emputó porque le dijo, hijueputa. Puede ser una posibilidad. No le conviene, Tavo, no le conviene. No le conviene. Yo no quiero decirse ayer, pero no le conviene. No, pero sí, la primera vez que conocí a mi suegro fue el viejo viendo un capítulo de eso. Le dijo, venga, a ver, póngalo para ver, porque el viejo, eso sí hizo repaisa, paisa, paisa, hermano, Don Guillermo así, cierto, y prende el televisor y pone YouTube y fue el capítulo el día que peleé el culo de la batitana. Y el man me dice, qué buena primera impresión, mijo. Ah, o sea, el man le dio el culo, le gustó el culo. El man no me saluda, hermano, y no que me nalguea. ¿Qué o, mijo? Pero es que, Tavo, no es por nada, pero usted tiene el culo tan bonito que quería saludar así siempre, güey. Así lo saludamos nosotros en el camerino, siempre antes de empezar el programa. A ver, Ricardo, a usted cuando le pasó que hizo algo lindo por su pareja, por una pareja y no se lo reconoció. Siempre que doy detalles a mi esposa. Es verdad. Siempre un regalo, sí. Sí, siempre me pasa porque, por ejemplo, un cumpleaños o algo así, mi hijo tiene tres años y siempre me borra. La vez pasada, el cumpleaños pasado, le hice un video, lo más de bonito, con saludos de todos los familiares, de los mejores amigos, así, edité, le puse música, todo, me gasté como tres días haciendo una mierda y me dijo, ay, tan lindo, muchas gracias. Y mi hijo le dio un papel ahí como con dos rayones, el chino ni sabe escribir, no sabe hacer letras, nada. Ella dijo, y se puso a llorar, dijo, ay, es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Y yo le dije, pues, ¿pero qué? Yo le dije, no, vamos a cenar esta noche, entonces la invité a comer y todo, porque yo dije, no, pues mi hijo no la puede invitar a comer, que sea. Es verdad. Estábamos comiendo y dijo, ay, hubiéramos traído el niño. De cualquier manera siempre pierdo. Yo una vez me sentí culpable con Ricardo porque lo acompañé a comprarle un detalle a Pereira y se acuerda que lo fuimos a buscar con cariño, con amor, los dos, todos ilusionados, le va a encantar, no le imaginamos, divina, los dos, divina, se va a ver hermosa. Al día siguiente, ¿qué dijo? No, nada. ¿Se acuerda? No, gracias. Pero yo también tengo historia, un cumpleaños, así como dos años. Pero si usted no tiene a nadie. No, pero con Liz. Con Liz. Pero mucho hijo de puta. Uy, hijo de madre. Mucho hijo de puta es que usted no tiene a nadie. El día del cumpleaños de Liz, puse una foto con ella ahí en Instagram y ahí dice una carta ahí, ay, Liz, te conocías, te quiero mucho, no sé qué, ta, 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 ta. Nunca le dio like. Sí. Faltando un mes para el cumpleaños de este año, se dio cuenta que había puesto yo eso el año pasado. Y me dijo, oiga, salí más fea en esa foto que pudo Santiago. Hola, hola, hola. Cuando Tato Devia hizo algo lindo por una pareja y no se lo reconoció. Sí. No, es que esto me da un poquito, me da mucha rabia, mucha rabia, porque yo nunca había tenido una consola, ¿sí? de videojuegos y decido comprarle como para tratar de unirnos y compartir algo de entretenimiento, ¿sí? Y le regalé una consola de Xbox a Muffin, de mi esposa, y yo, qué culpa tengo que la consola solo viniera con FIFA y con Halo. Yo, qué culpa tengo, qué culpa tengo, qué culpa tengo. Yo no armo las cajas, Muffin, no armo las cajas. Y se emputó, se emputó, que ella no jugaba con eso, y además, yo de bonito, así casual, le había regalado un control de gamer especial de Xbox, ¿sí? De esos que tiene gatillos rápidos y coordinación hidráulica y todo, una cosa brutal, pero así casual, dije, también le puede gustar y no, no lo ha tocado la infeliz. Si no hubiera sido por mis amigos, esa mierda hubiera estado ahí, si hubiera perdido, ¿saben ahí? Pobrecito. Pobrecito, mis amigos que no me dejaron perder la plata en consola de Xbox. Henry, ¿usted cuando hizo algo lindo por una pareja y no se lo reconoció? Bueno, no es con mi esposa, no es con Joana actualmente, sino con una exnovia que yo tenía, fui muy especial. Yo, miren, yo durante mucho tiempo estuve con ella, la apoyé, íbamos a comer, viajamos, de todo, traté de consentirla muchísimo, pero una vez, una vez, me comí otra vieja y ya, pues no, güeputa. Qué mal detalle, güeyón. Qué feo, güeyón. También nos aguantan no así. No, es que no sopesan las cosas, güeyón. Tuvo como 30 detalles bonitos. Exacto, y uno feo. Qué falta de tolerancia, de verdad. Además que, en serio, yo me apoyo, o sea, me apoyo a Henry porque las mujeres deberían entender que un polvito extra matrimonial de vez en cuando es necesario para la relación, sí. Yo no me... Venga, pero yo quiero... Claro, para los dos. Yo quiero aclarar... Venga, Tato, yo quiero aclarar algo porque mi mujer es santandereana y si me siguen en redes sabe que además sabe disparar, o sea, tiene arma y toda mierda. Mi amor, yo no estoy de acuerdo con Tato, Tato es un higueputa. No, pues yo sí... Pero igual sí, muy intransigente es su ex porque sobre todo considerando el tamaño de su pipí, eso no cuenta ni como culiada. Iván que lo ha probado, ¿cuántas veces lo ha probado usted, cierto Ivancho? Iván no se ha quejado. Iván, ¿cuándo le pasó a usted que fue lindo y no se lo reconocieron? Uy, pues no sé, yo me sostengo en que esto fue injusto. Yo soy cursi, yo soy cursi. Se nota. Mi lady es como toda ruda. Entonces una vez se me ocurrió que yo dije uy, esto va a ser un detallazo y entonces yo empecé a tomarme fotos ¿Del pipí? ¿En cuero? Es que ya nos imaginamos. Pero déjenlo, a ver. No, no, no. Yo me empecé a tomar selfies en los múltiples viajes que tenía. Entonces digamos, estoy aquí en Nueva York. Dubái. Esta sección se llama No, no. Gracias, más. Gracias, más. Ah, fue puta. Él podría haber dicho no, fotos en Mariquita Tolima, pero no. Dubái. Pero también en cualquier sitio en el que estuviera que el fondo se viera bonito. Entonces mi idea era completar 365 fotos, una por cada día del año y hacerle un video para que simbolizar que durante 365 días del año en cualquier parte del mundo que esté estoy pensando en ti. Yo quería hacer ese video. Eso es un poco de miedo, ¿no? Un poco de miedo también. No, no, a mí es tóxico. ¿En serio? Las viejas nos mamamos de los hijueputas videos. Queremos tacones, zapatos, cositas divinas, bebé, cara costosa, empoderada. Ay, qué mal parías. Todas están con Lady porque eso fue, o sea, Lady y lo peor es que yo tenía un archivo de solo selfies donde estaba archivando eso para cuando tuviera las 365 y después se lo daba a Oscar para que lo editara porque yo no sé hacer la mierda. Pero entonces ella me vio tantas fotos y decía, ¿y usted a quién puta le manda tantas selfies? Y yo, ¿qué hijueputa problema? Entonces yo, no, hasta que me tocó contarle cuál era el plan y yo ya todo rabona, lo que pasa es que yo le iba a hacer un video de 365 días del año pensando en usted, me dice, no, pues qué chimba regalo, 365 dólares. Oiga, pero pues también tiene la razón, ¿no? Es una cagada. Eso me acuerda, oiga, me acordé, bueno, rápido, me acordé que una vez yo le envié una pipi selfie a mi esposa, ¿sí? Y yo se la envié y bueno, yo se la metí, estábamos ahí y ella un día decidió coger mi celular, es verdad, juro que no es mentira, es verdad. Y ella lo vio y vio la pipi selfie. Y entonces me dijo, pero qué pipi tan feo. ¿Desde qué ángulo se la tomó? Es que vea que las mujeres son más creativas para mandar las nudes, ¿no? Sí. ¿Cómo manda usted la foto del pipi? O sea, ¿desde qué ángulo se la toma o qué? Desde abajo, siempre más bacano. Y además, ¿usted qué garante que salga la cara o se tapa el pipi con la cara? Como así, como desde abajo. Y que uno antes tiene que limpiar todo lo que está atrás para que se vea bien. Sí, sí, claro. Permítame, como experto en pipi selfieador, para enviar fotos o pipi selfies tienen que ser contrario a la curva del nepe. ¿Cómo, cómo, cómo, Tau? O sea, contrario a la curva del nepe y los que no tenemos curva. Aquí voy, aquí voy. Tau, si está así allá, yo de donde la tomo. Tranquilo, tranquilo. El mío es petrista, o sea, va así. ¿Vale? Ah, sí, sí, ya. va así, ¿cierto? Me sirve la instrucción. Exactamente. Entonces, uno trata de tomarla de allá para acá, ¿cierto? Dale, la verdad, para que se vea, entonces, gruesito. Ya. ¿Por qué si no se ve como si estuviera triste y usted lo toma allá para acá y se vea? Sí, ah. No, pero a mí no me gusta que se vean las huevas porque las huevas dañan la foto, ¿sí? ¿Serán las tuyas? Sí. Bueno. Oye, pero también fue el punto porque cuando, si se toma, digamos, muy cerca, entonces, digamos, se ve muy cabezón y como si la base fuera delgaditica, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es el 0.5 que tienen los iPhones. Queda como miro. El gran angular. Exactamente. Y si es como el de Richie, que Richie dice que es solo derecho así, tipo gancho de carne, entonces tiene que ser de abajo hacia arriba. Oiga, para que se vea así como resbaladero. Tengo, no. Tengo pregunta real. Tengo pregunta real. Pregunta real. No, eso es una... Digamos, si ustedes se dan cuenta que el boxer que tienen en ese momento es feo, ¿van y se lo cambian para la pipi selfie o no? Pero usted se deja el boxer para la pipi selfie. Lo saca por un ladito. O sea, es que yo me puedo pensar... Ahí sí se ve muy pobre el boxer. No, no, no. Encuentra el pipi. Quítese el boxer, huevón. No, es que no. Pero es que todo tiene una explicación. Escúchenme. Sigue, sigue. Por eso es que a Maffé no le gusta su pipi selfie con puro boxer. Sí, no le gusta su pipi. Sí, no. En casos... Lo que pasa es que yo he visto por ejemplo que los manes, así como las chicas se bajan como la ropa interior hasta acá. ¿Sí me entiende? Y eso como que provoca. Entonces uno se las toma así. ¿Sí me entiende? Que se ve la ropa interior. Porque una chica me dijo que si tenía buena ropa interior más le gustaba. Claro, que se vea el borde aquí que diga Montpirri. Sí, Tato. No, en serio. No, en serio. Una cosa. No es lo mismo enviar una pipi selfie con un... ¿Cómo se llama? Con un Calvin Klein que con un... Un tarrao. Exacto. Una mierda que uno compre ahí. Calvin Klein como que la chica dice ¡Uh! Así el pipi sea feo y ella dice ¡Uh! Para eso, Tatín, hay que pastorearlo para que alcance a verse como cuando uno guarda... ¿Qué es eso? Pastorearlo. Uno hace... ¡Chó! ¿Muy fuera una mascota ahí o qué? Claro. O sea, como si fuera... Como cuando el campesino ve que la vaca se está yendo y uno le llama ¡Oh, vaca! ¡Ay, marica! O sea, eso es para... Como estimularlo, estimularlo. ¡Ay, yo lo pastoreo! ¡Yo lo pastoreo! Yo le hablo a ti. ¡Dale, bebé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bebé! Él toma una medida prudente para verse atravesado. Entonces uno manda la foto a lo contrario y entonces yo, por ejemplo, trato de recortarlo un poco y se ve así como un control remoto. Una vaina así, ¿cierto? ¡Ay, marica! Y usted toma la foto normal. Entonces cuando tú mandas la foto la ves y dices ¡Uy, qué chévere esa foto! ¡Qué buen ángulo! Ya, entonces tú la mandas así y ya después bajas un poquito y alcanza a verse como así. Y eso las emociona más. Pero, Tau, es que nosotros no nos la podemos tomar desde ese ángulo porque la barriga no deja ver el pipí. Eso es verdad. O sea, donde yo me la tomo así y sale el pipí así. Bueno, ahora si se acuerdan que estábamos hablando de las tareas. Pero yo tengo una última pregunta. Es que me queda una inquietud, Santi. No, pero es que si no lo pregunto ahorita después no me voy a poder ir pensando en esto. O sea, pues pregunta para tal. Con todo respeto. Sí, sí, sí. Pues ya que... ¿Usted hace cuánto no culiaban con mafe que no le reconoció el pipí en la foto? O sea... No, no, no. O sea, que ya hay esto. Yo lo he visto en alguna parte, pero... Además, lo peor fue que mafe no pensó que usted le había enviado una foto a alguien sino que un mal le envió una foto a usted. Y lo más importante aún, ella, ¿por qué no sabe qué marca de calzoncillo usa usted? ¿A quién le mandó la foto, Tati? ¿O qué pipí se está viendo mafe? Ajá. Oiga, buena pregunta. Me hizo cuestionarme ahora. Puta, puta. Miren, en la sección anterior iba a decir también que le iba a dar un regalo a ella. Ya no se lo voy a dar que eran unos rines de lujo. Para montar en mi carro. Podemos seguir hablando de las parejas. No, más que mis selfies por hoy. Ahora, ¿con las parejas cuándo han hecho una cagada con ellas? Ahora sí, o sea, confíese en una cagada que le hicieron alguna ex pero que ella nunca se haya... Ah, pero una ex. Que nunca se haya enterado, sí. Yo tengo una. ¿Qué nunca se haya enterado, Henry? A mí una ex me puso como eso de recomendación personal para un préstamo. Pero cuando me llamaron acabamos de terminar. Yo andaba a rabón, marica. ¿Y usted cree que ella es de confiar? Yo, ¿qué va a hacer de confiar eso? Yo, usted no le prestaba plata. Usted le presta plata a esa piroa y esa se pierde y cuando usted menos se dé cuenta hasta que le consigna otro banco y que le consigna otro banco. porque me ponía mucho pacho. Uy, ahora... Ya me lo sabía, pero... Bueno, entonces, juzguen ustedes en casa a ver cuál de los dos la cagó peor. A ver, cuál es la de ellos. Porque yo la caí con una ex. Y yo, bueno, es que era una chica que... Uy, estaba re buena para qué. Pero yo estaba atravesando un momento en mi vida en el que realmente como que quería estar solo. Sí, ya, entonces, simplemente le terminé pero entonces mis amigos no concebían el por qué le había terminado una hija que estaba tan buena y que además era muy buena pelada. Pero ¿por qué le terminó? Y yo necesitaba una razón de peso porque solamente él... No es que quiero estar solito. Entonces, no, pues yo me les inventé. Yo dije, no, pues necesito alguna razón que no puedan comprobar. Entonces yo me inventé que ella tenía, pues, mal aliento en la cuca. Qué mal. Chico de puta, güey. Dije, no pude tolerar más. Entonces, pues, ninguno... Ella tiene que usar tapabocas abajo. ¿Hay mentas para la cuca con mal aliento o no? ¿Cucueca? Sí, sí. ¿Cucamenta? ¿Y se regó el chisme entre los amigos? No, no, mis amigos son muy prudentes. Pues usted lo acaba de contar, ¿no? De esta manera... Pregunta, o sea, si uno tiene mal aliento uno come menta, pero si tiene mal aliento en la cuca, ¿qué le dan patotanque? No. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos un poquito. Tavo, ¿qué cagada le ha hecho a usted a alguna ex que nunca se enteró? Yo fui muy hijo de puta. No, creemos. ¿Qué? Oh, qué sorpresa. ¿Qué hizo? Yo no tengo plata como Iván, pero sí buenas conexiones. Tengo un agente del tránsito y como esa hija de madre me había terminado, ella sabía que había salido en su carro y yo la mandé a parar con el tránsito y le quité el carro. Uy, nos ganaron, Henry. Nos ganaron. Nos ganaron, ¿pa' qué? Qué hijo de puta. Y se lo hice subir en grúa y todo y que se lo empapelara y le buscaran cualquier hijo de puta maña para que se lo montaran en la grúa y todo y el mamá me llama y me dice, ya tengo el carro. Y yo estaba cerca donde estaba el avance entonces llegué en el carro, llegué en el carro, ¿cierto? Y pasé. Y los manes hicieron que me pararon. Y yo amarillé y me bajé y tal. Ey, ¿cómo vas, agente? ¿Cómo vas? Bien, bebé. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué te puedo ayudar? No, ¿qué tal? Y la vieja peleando afuera. Ay, hijo de puta, pero si el carro está bien. ¿Qué? 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 No, no, sí, claro, don Tavo, hombre, qué bueno verlo por acá y tal, como te ha ido y tal. No, 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 ni más faltaba, ni la vano, no sé qué. Le hice bajar el carro, me la comí, me abrí. ¿Se la comió en el carro? No, pues obvio no. Pero yo le bajé el carro. Me pasé gratis porque no me querían ver y le dije, pues mi vida, la bajada de la grúa cuesta la montada en la mía. O sea, te lo chupó. ¿Se la comió? ¿Se la comió en el carro? No. No. Ah, o sea, le cobró después. A mí me encanta que Tavo me tenía embobado con la historia y yo, mira, Tavo no va a hablar de sexo por primera vez. Sí, al final me la comí. Ricardo, ¿qué cagada le hizo alguna ex que ella nunca se enteró? Pero fue sin querer. Yo tenía una novia de muchos años que era mesera en un bar que yo frecuentaba, que frecuentábamos con Tato y todo. Y pues una vez ella estaba atendiendo y toda la vaina estaba ocupada y nosotros fuimos con unos amigos y empezamos a tomar y nos emborrachamos y yo no me acuerdo, yo me fui pero no me acuerdo de nada y al otro día ella me llamó que la habían echado porque había una mesa que se había ido sin pagar y que se habían robado una botella de tequila que le habían echado la culpa a ella y tal y yo ahí en mi borrachera pues vi una botella de tequila ahí terminada en la sala y yo le dije uy, muchos higueputas esas excusas que buscan para echarte y entonces y la echaron y ella estaba pagando un préstamo del ICTX para estudiar y todo, la reportaron data crédito, le tocó salirse de la universidad y sigue trabajando de mesera o sea, se le cagó la vida, literal pero fue sin querer yo que iba a saber ¿no? yo creo haberla conocido sí, sí, sí le dan propinas y de pronto y Tato, usted cuando la cagó con una ex y ella nunca se enteró bueno, bueno, perdón, se fue sin querer marica, yo no le cagué la ropa ¿de qué? ah, hizo una Amber Heart le cagué la ropa ¿cómo así? pero como usted no va a hacer el onusillo me lo va a hacer solito todo tiene una ¿cómo así? no, pero sí, sí yo por acá ya es asqueroso yo nunca dije yo nunca dije me le cagué en la ropa dije le cagué la ropa cagarla puede ser dañarla también entonces sí por ejemplo a ver pero usted si la cagué ¿qué pasó? es verdad había peleado con ella y estábamos en la casa de ella y ella iba a salir sin y había la posibilidad que en esa salida ella se encontrara con un man que le estaba cayendo entonces los celos me invadieron era tóxico desde joven sí, pero tan raro si usted no es tóxico ni nada y ella tenía un gatito y cogí la mierda del gatito ahí de la arenera y fui al closet y le eché toda la mierda en la ropa para que ella no saliera y si saliera con las manitos así no, con una bolsita con el pensé que era tampoco tardito que te metes por el culito la llenó de arena y hojaldre y hue puta en cochina toda esa ropa y hue puta eso que si iba a salir saliera oliendo mierda y la hue puta se fue oliendo mierda como que quería pipí esta noche pero tan pilas son las viejas que se fue se fue donde la mejor amiga la mejor amiga le prestó una mejor pinta se fue y culió es probable ah bueno si no había pensado en eso me explican por qué aplauden porque las viejas hacen eso cuando no tienen algo chévere llaman amiga no me queda nada vente para acá ya bien ahora ustedes van a ser la novia listo de que de quien de cual persona famosa reconocida no sé del mundo de la actuación la música como quieran les gustaría haber sido novia y por qué a mi por ejemplo sería muy chévere ser novia de Johnny Depp por ejemplo porque uno le puede hacer las cagadas que quiera y el da ahí tranquilo uy pero que juego de palabras oye excelente entonces de quien les gustaría lo peor es que iba a decir exactamente lo mismo Amber Hart le puso tan tan alta la vara que la próxima novia que tenga Johnny Depp pueda ser marica lo más tóxico del mundo es lo que quiera y el man siempre va a decir era lo que me hizo mi ex novia siempre yo quiero decir de quien entonces usted también a mi me gustaría con Johnny Depp nos pelearíamos a Johnny Depp muy bien yo quiero decir yo quiero decir por qué pero por qué resulta yo lo he dicho acá varias veces en la culpa a mi no me gusta ver pipis si me entienden no me gusta y más si son como grandes pero así fuera mujer tampoco le gustaría ver pipis eso voy pero entonces a mi me hubiera gustado ser novia del Tino Asprilla porque al que no quiere caldo se le dan dos tazas como dos tazas y media miren yo voy a ser sincero yo le conozco el pipi a a Santiago le conozco el pipi le conozco el pipi a Tao Bernate creo que a Henry no y eso que no le gusta no 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 que tal que le gustara no porque se pusieron de exhibicionistas a mostrármelo yo no sé por qué y alguna vez el Tino mostró fotos desnudos del pipi pero que monta tan grande marica entonces yo si quiero si si yo no es en serio usted abría la revista y le sacó una mierda una vez se acuerdan que le tomaron una vez una foto fugando una foto fugando y le salía la cabeza la cabeza como en la rodilla yo si quisiera yo si quisiera ser novio o haber sido novio para marica para ver y decir no te lo puedo creer o sea si usted fuera viejo usted lo que quisiera es que le metiera una levantada verga no me vale mierda yo quiero es ver un pipi gigante pero es que se mandó con todo por eso yo 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 en ese entonces tenía suscripción a la revista cuando la tenía pues eso era incómodo uno sacar a leerla en algún sitio no pero es por los artículos que la tengo porque en la portada es que había una foto que empezaba en la página 85 y terminaba en la 97 de mierda era una cosa y le gustaría así hacerle como es el pastoreo es que se llama pastoreo y que se va levantando es que es muy grande y es venos y es venos bueno Tao ¿de quién le gustaría ser la novia? a mí me encantaría ser novia del viejito Rodolfo ¿por qué? porque como sé que el viejo ya tiene la lápida pegada al culo quedaría pensionada rápido puedo yo también estoy estaba pensando en lo mismo ¿puedo refutar ese argumento? claro que sí don Iván claro creo que te vas a tener que morir un poquito porque en estos días me enteré en una entrevista que en el cuchito Rodolfo tiene viva a la mamá o sea que aún le va a tocar chupar ahí como otros 20 años o sea que al sí le aplica el dicho que ponen en la tienda de se le fía a personas mayores de 90 años que vengan con la mamá sí Iván ¿de quién le gustaría ser la novia? a mí me habría gustado ser la novia no la esposa de Will Smith ok para haberlo o ser la esposa no ser ella sino ser la esposa para haberlo salvado la noche de los casos cuando él apenas se fuera para yo se sentó se me sentó la va a cagar se me sentó a ver no voy a apagionar un puto chiste huevón a ver sí estoy calma huevón estoy calma ¿qué? a ver quieto ahí estoy hay gente en redes sociales diciendo ay sí que a la esposa se la defiende esos huevones le van a dar trabajo cuando ningún estudio lo contrate a ver ahí se me quedo se me quedo de la huevonera también cancélalo en Twitter como hace la gente y ya sí 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 muy bien hubiera salvado esa esposa bien oiga eso dice mucho de cómo tratan tal cual sí marica y lo peor es que me siento identificado el espejo tal cual Ricardo ¿de quién le hubiera gustado ser novia o esposa? me hubiera gustado ser novia de Chris Rock para devolverle el manazo a Will Smith sí y ya es que pensaba algo parecido a lo de Tavo entonces me tocó cambiarlo hasta el último momento entonces nos agarramos las dos allá arriba ¿qué le ha pasado? por eso es que somos amigos ante todo en los de la culpa amigos ante todo los amigos se conocen sobre todo cuando tienen que encubrir al amigo cuando la novia o esposa lo está buscando ahí es donde se conocen los verdaderos amigos así es sí así es gracias por eso sí usted ha sido así con otros amigos he hecho eso permiso tengo que ir al baño ahorita Santiago en serio ¿y por qué? pero tiene que estar acá en el programa va a ir a pastorearse ah ya pastorearse un poco Tato antes de hacer alguna la pausa en realidad pastorearse o sea uno la coge en peso como cuando uno pone una libre de queso en la báscula así o no a mí lo que me da risa es el oh vamos 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 para ¿qué pasó? ¿está sonando? ¿está entrando una llamada? ¿y cómo se contestan? no sé contestemos contestemos con este botón a ver si producción la coge las letras ya ya contestaron verga ¿quién es? yo 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 mano soy yo mano me pasan a Tato que estoy buscando a Ricardo que se me perdió con Liz ¿qué hubo Liz? ¿qué más? ¿vieron o no? ¿qué hubo? ¿dónde está Ricardo? no 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 si Ricardo está aquí conmigo no sino que preciso nos metimos a una gallera entonces ¿una gallera? a una gallera sí no 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 y el marica se puso a apostar a los gallos y perdió entonces por allá está arreglando problemas porque marica no que no que tiene que pagarle al gallo que compró pero si no viene aquí hace dos días llevan dos días en una gallera usted me creó ok es que es que a Ricardo le gustan los gallos muchos no no le gustan los gallos le gustan las gallinas sí las gallinas sí ¿qué? 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 ¿cómo es? ¿los llevo por allá a ver gallos? no ¿se acuerda que usted trabaja en un programa en el gallo? algo así algo así pues pásenmelo me da el favor y me lo pasan no no Ricardo Ricardo no le mataron el gallo a Ricardo marica no ¿sabes qué? no vuelva por aquí no vuelva por aquí nunca en la vida Liz 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 venga Liz Liz no vuelva nunca en la vida ¿oyó? Liz marica no bailas que vedo Liz está me cagó el matrimonio ¿cómo le dice a la esposa de uno que a uno le encantan los gallos? el peor el peor escenario que se pudo imaginar mucho pero es que yo me puse a pensar dije es un lugar donde solamente van hombres machotes porque uno no vea maños así eso déle al Colorado hágale antes no le dijo que estaba tragando galletas porque me encantan las cucas ui que susto si la baila horrible no 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 horrible horrible o sea no se puede decir oiga si más marica yo pues a ver como su teléfono de emergencia es como si llamaran a la mía a decirle que como si llamaran a la mía a decirle que a Tavo le gusta el salchichón ¿el salchichón? la monta verga viene otra a quien le tocó a quien le tocó viene otra no planeamos aló ah pero contestemos acá eso que más quien tiene como novia una ñera yo que más soy lady estoy llamando a Ricardo ¿me hace por mi parte a Ricardo? Ricardo conteste Ricardo Ricardo se fue con Iván y no aparece por aquí el Iván dígale que no estoy dígale que no estoy aló aló lady ¿qué? ahí lo oí Ricardo ¿dónde está Iván? llamada esta calle nada no te es bien aquí con Iván no hay señal no se puede llamar no te oigo bien Ricardo ¿dónde estás? ¿dónde está Iván? al lado disparar herido de una piel ¿qué? ¿cómo es Iván? esperando Iván 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 te llamamos el otro lunes no marica marica eso es un amigo qué buena respuesta mire marica hoy quedan establecidas dos cosas Ricardo que veo es un gran amigo y por la interpretación Santiago es un hijo de puta ¿verdad? no va a volver a aceptar en la casa qué miedo marica una llamada así oiga Ricardo pero sí marica póngame yo lo voy a poner a usted como contacto de emergencia me faltó un 16 de tetas arrasante ya que hagan usted inventarse porque le dispararon me toca llegar así a la casa ya entraban gastos de pegarse un tiro en serio pegueme un tiro uy jue puta están llamando ay marica qué pues ahí está Iván lo que pasa es que estoy llamando a Tao y nada que contesta Iván ah hola ahí está Iván sí Iván qué más pues imagínate que traje a Tao aquí y a conocer la familia el malparido ese pues casi no viene no ah no Joa no hay problema y luego se me perdió me dijo que estaba con vos ay es Claudia Giovanna es la de Henry huevón ya la cagué ya perdió el año marica ya ya lo pescaron ya ya lo ya lo di y huevón Claudia no es que ¿cómo es mi nombre? no Claudita no es que acabo de hablar con mi tía que se llama Joana no no te garantizo no es que Tao está ocupado pero te juro que no hay mujeres aquí donde estamos no hay ninguna mujer no hay ninguna no ¿dónde están? no estamos aquí en el trabajo solamente hay hombres hay uno que le está dando por el culo a Tao sí pero pero mujeres no hay te lo puedo jurar ah bueno pero si es otro hombre es normal eso sí lo sabe entonces tranquila despreocúpate yo te aviso eso no es un considero infidelidad bueno mi amor vale tómele posticos y me manda bueno chao marica que la novia sepa que le dan por el culo a Tao es que la comunico en su chihuahua sí eso me di cuenta lo cubrió diciendo la verdad está muy bien pero esta está buena esta otra vez esa manera de cubrir a Tao o sea esta es la verdad es la verdad y ya que sí ya que la mujer sepa que le dan por el culo sí porque a las viejas les emputa que sea otra vieja o sea la vieja diga se lo levanta a montar otro man pero una vieja ni pelicue puta sí mujeres esto sería un buen momento para hacer esta encuesta mujeres a ustedes les molestaría si su hombre les es infiel con otro hombre sí pues obvio no y con una mujer les falta hacer como Claudia les falta barrio les falta barrio muy sano otra vez quién es aló se ve muy intelectual aló 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 ¿qué otoche? ¿dónde está Tao? que estoy preguntando por el malparido hijueputa de Henry que no aparece aquí en la casa ¿qué se creyó ese enano malparido? Johanna pero marica tranquila las vulgaridades son mías no vienes que yo soy santandereana ¿no es toche? no, no, yo sé ¿dónde está el malparido? no, no imagínate que estamos aquí en Pasto y tuvimos un percance tuvimos un percance ¿en Pasto? que lo comieron algo parecido lo que pasa es que o sea llegamos a un spa llegamos a un spa y o sea llegamos a un spa sí, o sea que rico como le decían el cuy o sea lo trataron de relajar y le metieron una varilla por el culo y él todavía está dando vueltas por aquí no se vuelvan a aparecer que los agarró a bala ¿oyó? no, no, no tranquila o sea lo que pasa es que o sea nos metimos en una cámara de bronceo usted y el Henry que por aquí no vuelvan a aparecer hermano ¿yo? no, no, tranquila lo que pasa es que estamos en una cámara de bronceo a Henry le metieron una varilla por el culo y lo tienen girando para que se broncee complejo yo te lo voy a devolver bronceado muy bien y a usted también le va a meter la varilla por allá ¿oyó? ah no normal tranquila suerte listo listo gracias que miedo quiero confesar oiga yo 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 una vez se puto frente a mi le digo así este porre malpárido estaba buscando estaba buscando sí 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 es que eso me sorprendió aparte lo de la bala y todo es que no es que me va a parar a disparar qué miedo marica una mujer que dispare pero huevo usted estaba muy ay huevito ya no queda así no la moza de tanto yo 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 jajaja mdingera ya sé quién es yo es que soy la mafe jajaja jajaja Aquí estoy, mafecita, cuénteme. ¿Qué olé, en Cristo? ¿Oyentos o no, parceirito? Súper, estás hablando como... ¿Estás bien? ¿Estás hablando como más ni era de lo normal? ¡Mafe! ¿Mafe, te puedo preguntar una cosa? Uy, es parceirito, ¿entonces qué? ¿Oyentos? ¿Qué estás no mareas, socio? Una inquietud, mafe. ¿Todos ustedes compraron esa misma camiseta en promoción o qué? ¿Todas están usando la misma camiseta? Pregúntenme eso. ¡Mafe, mucha piel, mucha piel, mafe! ¿Y el Henry, qué es que dónde está Lugo Armando, que se me perdió, parceira? No, mafe, mafe, ¿Tato? No, Tato, Tato, no, se acaba de ir, hace nada, yo estaba con él ahoritica, él saca, no, mire, relájese, mafe. Yo conociendo a Tato, mire, yo he tomado con Tato las suficientes veces para asegurarle que debe estar en una tienda en la esquina de su casa convenciendo a un man que acaba de conocer que viva la vida al máximo. Eso es lo máximo que él hace, me va a perder. Pero ¿sabes qué? Yo le creo al parcerito. Yo le creo al parcerito. Para una recicladora. Para una recicladora. ¡Hey, relocos, papi, relocos! ¿Qué me entiendes? ¡Qué mal, padre! Cuando venga, cuando venga. Hay que dar un reconocimiento a Santiago Rendón. No, hay que dar un reconocimiento a la universidad donde está estudiando actuación, porque le ha servido. Oiga, sí. Claro, obviamente se le salió, ese último fue muy realista, le salió muy natural, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me transformo. Sí, ¿cómo vas acá, Claudia? Marcela con el sombrero y todo. ¡Oiga, perro! Oiga, mi esposa se parece a usted, ¿sabía? Mariga, usted es más camaleónico que yo, ni de en serio. Ya estuve en el baño, ¿qué pasó? Bueno. Sí, qué cagón se puso. No, menos mal no he estado acá, porque ¿quién lo llama usted? Bueno, miñeros. Bueno, miñeros, hasta aquí llegó los de la culpa. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias por vernos. Síganos aquí en YouTube. Suscríbase en el botón rojo que hay ahí. Suscríbase. Además, comparta este video con alguien que quiera. Compártalo. Si no, comparte este video. Siete años de mal sexo. Y síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Estamos como los de la culpa. Y además de todo eso, los esperamos en la gira nacional de los de la culpa en julio. Que vamos a estar en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga y en Ibagué. Así es. 8 de julio, Bucaramanga, 9 de julio, Medellín, 22 Barranquilla, 23 Cali y 30 Ibagué. Así es, así es, así es. Y no vayan a galleras con sus amigos. Muchas gracias a todos por vernos. Hasta el próximo capítulo de los de la culpa. Un saludo a todas nuestras esposas. ¡Qué pena! ¡Santi, ninguna de nuestras mujeres le va a volver a hablar a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias!